Hola a todos, bienvenidos a LLogel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la midlane, estamos aquí con Zoe, vamos a jugarla Que sé que muchos de vosotros teníais ganas de esta campeona Y vamos a darle cañita, vamos a jugar contra una Ahri Tenemos en el equipo enemigo un Lee Sin, o sea hay bastante cosita en... Que en el early puede ser peligrosa A ver si vemos a Ahri No me voy a ganar en daño, eh, ahí está Vale, mirad de una culo que le hemos quitado Media vida O sea, es una auténtica burrada Uy, 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 como le llega a dar esto Pero esto sí que le podemos dar, que es la pasiva, hostia mierda Me he comido muchísimo daño ahí Pero bueno, estamos en la mierda los dos, eh A ver quién es el primer jungla que aparece Los dos vamos a ir al farmeo, al rico Ramus deberías venir Tiene guardeado la parte superior Pero tampoco podemos hacer nada para... Vamos a intentar que no nos pushe tanto Por eso limpiamos un poquito de los minions de atrás Eso ha gastado una poti Vamos a tirar una poti yo también De momento vamos bien, o sea, no vamos nada mal Llevamos la barrier Vale Le tiramos esto Porque como se lo coma Le va a hacer un montón de daño Vale, eh, eh, adiós Nos tiramos hacia atrás Tengo que intentar que no me pushe tanto Porque no me gusta estar tan pusheado Bueno, por una parte Por una parte me gusta Porque no me... No me puede venir Lee Sin Pero por otra no Porque... Estoy pegadísimo a la torre Voy a tirarme la última poti que me queda Ella no tiene mucho maná, así que... Pero no tiene el... No tiene mucho maná, así que bueno Bien Primera sangre que se va para la bot lane Buenísima Double kill Nosotros tenemos que escalar un poquito Vale, si nos mueren en bot Estamos recuperándonos de vida Hola, soy Zoe ¿Y tú quién eres? Tío, no me los farmeo Tengo que calcular mejor el daño Lástima que no tenga maná Para pegarle una Q Porque ayer la había pillado con la W O sea, con la E Ya sabéis que con la E Buenísima en top Ya sabéis que si aplicamos algo de daño con la E El daño que viene después es relativamente brutal Vale, me voy a pirar 30-29 No tengo el teleport No estoy jugando con TP Pero vamos a pirar un par de... De estas cosas Llamadas pociones Y en bot lane se... Hay hostias, eh Hay hostias 2-1 bachaya 0-1 lulu Nuestro Garen va bien en top Bueno, vamos mal Y ahí hay un minion con una estrella Con un globito Ya sabéis Es la W nuestra Vale, moré un aliado Es un Ignite Así que guay Supongo que está bien un Ignite, ¿no? Buenísima Madre mía Está habiendo acción en todas las partes del mapa Menos en... En mid, eh En mid no está habiendo nada Asesinato doble Esto no lo podré coger, ¿no? Vale, que me voy Está como en la mierda Tengo el Zonias, eh Así que... Me debería Es un TP Vale, me tiro hacia atrás Buenísima El dragón ahí Voy a limpiar esto rápido A ver si puede pillar el teleport No, no lo voy a poder pillar Así que... Así que nada Viene Garen Es nivel 7 No Oh, mierda La barrera, tío No sé por qué viene Tenía el Zonias Tenía un montón de cosas No hacía falta que viniera para nada Yo estaba bien en mi línea Pensa que si yo fallo todas las habilidades No hay nada que se pueda hacer Por suerte tengo el teleport Que lo vamos a poder gastar rápidamente Ahora tenemos un heal Tengo un Ignite ahí A ver que me interesa más pillarme Vale El Ignite está bien Pero el heal es mejor Yo creo Con esto lo podemos tirar Y atrevís a paredes Por lo cual Yo pensaba que era Rammus Con Rammus lo hubiéramos matado Me tiro el heal A ver Si viene aquí A 100 de vida Como que no me ayuda mucho Nos saca un poquito de level Vale Ya tiene daño Ari Voy a poner Un guard Salgo como un poquito perdiendo ¿No? En un trase Asesinato doble Vale Me voy a pirar Básicamente porque me Udamagea Tiene dos kills Y necesito escalar un poco más Además no soy muy bueno Con Zoe Realmente la habré jugado Dos o tres partidas Y estoy practicando con ella Así que No esperéis que sea aquí El maestro de Zoe Porque no lo soy Ahora me pusea Y lo que va a hacer Va a ser Romear No lo está viendo tío Está muerto O sea Tiene un guard El tío Te hago un Tigaren No sé si habrá gastado la ulti Vale Vamos a limpiar esto No lo vamos a matar A Nautilus Vale Perfecto Se ha hecho el heraldo Y a ver si puedo rotar Para abajo Vale Ahí está Perfectísimo Vale Es nivel 9 Y nosotros también Hemos conseguido una kill En botlane Tengo miedo Aquí Pam ¿Quién? ¿Cómo se los carga A los dos tío? Cago en Lee Sin Y en todo su erotismo Vale Ese para nosotros Y este también Vale Vámonos Tenemos ya el Morelo Lo podemos comprar Lo podemos comprar Un tirado del heraldo Realmente está haciendo mucho Lee Sin Estaría bien que Rammus empezara a aportar algo en la partida Y bueno A marcar presencia No Vale Vale nada tío Se ha ido a nada Ha gastado el flash Y a mí me ha pillado en cooldown Las cosas Esto es el smite Vale Voy a ir para allí No puedo Ahí está Para nosotros Tengo miedo De que me pillen por aquí Ahí está Tengo la barrera Tengo la barrera Ahí está Vale Perfecto Compañero Como nos lo hemos marcado Ahí Vale Lo que tengo que hacer ahora Es Poner un War aquí Es que el daño que tiene esto Es una puta barbaridad Vale vámonos Compraremos botas Bueno Quiero Pushearme esto Quiero pushearme esto Antes de Garen No me voy a fiar de ti No me voy a fiar de ti Me voy Vamos 4-1 Arriba 4-0 Vale Perfecto Vamos a pillarnos las botas Nos haremos el Lich Bane De siguiente ítem El Lich Bane Perdición del Liche Y Garen va 98 Bueno Hemos matado a Nautilus Necesitamos un poquito De ayuda aquí ¿Vale? Mira el daño que hacemos Pero tampoco Vamos a hacer gran cosa Uy Si llega a dar eso Si llega a dar eso Como que se va para el pozo Vale Vale Me voy Vale Aquí no puedo defender yo Si nadie viene Poco voy a poder hacer Poco puedo hacer Así que bueno Vendemos la torre Por mucho que no me guste Van a ir a por Chaya Vete Estás muerta Estás muertísima No No podemos ir Es que Menuda cabecita ¿Eh? Tienes Chaya ¿Por qué vas ahí? Bueno No pasa nada Vamos 4-1 Vamos tranquilamente Bien A ver si me puedo hacer el Vamos a hacer la brisa De Eter A ver si puedo ir hacia allí Vamos Pero Rammus Hijo mío Estoy yendo Mira el daño Oh shit Vale Voy Vale Ahí está Esto es para nosotros Está full de vida Está full Está full de vida Tenemos un montón de daño He gastado mi Flash Para matar a Tarik No sé si Hasta qué punto es worth Pero bueno Lee Sinba 3-3 Ari 4-0 Tenemos un ignite Pam 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 Vale Perfecto Mueren De allí falta gente Oh, shit Nada He hecho un montón de daño, pero No es lo suficiente, y si mueren ¡Corre! Mirad el daño que hacemos, eh ¡Vamos, mátale! Ahí está Eh No, no le di, tío Uy, se le llega a dar eso Ese misil iba con veneno, eh Vale, me voy a ir ¿Por qué no se pone...? Vale Vamos a desgastarle un poco Mirad a Garen, eh Garen está haciendo Un boquete Está el dragón Vale Se ha ido A ver si lo puede pillar Teoría debería, eh Voy a pillarme esto Uff Casi le di, eh Está por ahí Y ahora me estoy quedando sin mana Uy Me estoy quedando sin mana Tengo un montón de oro Vale Vale Me voy a ir Suerte que tenía el flash Shaya está pusheando Así que bien Estamos ganando a base de split Necesito Backear Vale, vamos a pillarnos esto Tenía el Zonias este De hecho me lo voy a quedar Vale Shaya ha backeado Vamos a ver En teoría han gastado todo No podemos hacer gran cosa Mierda, mierda, mierda Vale Perfecto Bueno, estamos aquí Un poquito en la mierda, ¿no? Ni Garen ha gastado la ulti Ni Rammus Vale Incluso podemos Podemos ganar esto, eh No llegaré Vale No puedo hacer gran cosa Aquí Me ha gastado la R, Ari Yo me voy a backear Que ya tengo el Liche Me falta súper poco Para Piar nivel ¿Por qué se ha quedado quieto Aquí? Vale Que vuelva esto ¿Por qué no lo ha dado? Este campeón No lo entiendo yo Bueno Lo voy entendiendo Cada vez más, ¿no? Pero Queda claro Que es un personaje Con unas mecánicas Totalmente diferentes A todas Cuidado porque Pueden ir aquí, eh Bueno, vamos a pillarnos Esto Que se van a hacer el Nashor Podemos ir Chaya, déjate de azul Loco Que se está naciendo el Nashor Hijo mío Alma de cántaro A ver Tenemos la posición ganada A ver Mirad el daño que le hemos hecho Vale Tiene falta ahí Chaya, ¿verdad? Vale Me muero Si llega esta archaia, tío Eso lo ganamos Pero de sobras Pero de sobras lo ganábamos Pero bueno No estaba Porque le he hecho un montón De daño a Ari Ari ha sobrevivido A un autoataque O algo así Justo el daño De Chaya Que no estaba Válgame Dios Es como que Ignoran El Ignoran El El varón Prefiere estar ahí En voz Armeando No sé No lo entiendo No vamos a poder Es que si estuviera Chaya Al menos podría defender O algo Ganar tiempo Quién sabe Pero como no Está en Está a tiempo Mirad Imaginaos Si hubiera estado Chaya Ahí Vale No puedo hacer nada Es que Ahora viene Ahí está Bueno Vamos a intentar Sacar algo de aquí De provecho Ahí está Bueno Sacamos kills Pero No sé si es worth Sacamos kills Pero no sé si es worth Bueno creo que no Porque se han hecho El Nashor Vale Vamos a vendernos esto Me has hecho Un montón De daño Y Chaya También pega Mucho El cooldown De la Q Es muy Flojo O sea Es muy Muy bajo Estaría guay Matar a Perfecto Podremos intentar Incluso tirar esto Eh Va 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 Pero pégale A esta Es que no entiendo Ha ignorado ahí A Ari Ahí está Let's go Baby Let's fucking go Madre mía Te he pegado una hostia Ahí que No sabes ni dónde Ni de dónde La has sacado Hola no Vale Vale Ahí está Drowsy Ahí está Let's go Baby Hostiazo de mil Ahí estamos Como mola esto eh Matar de una habilidad Está 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 correcto Está balanced Riot Games Lo he vuelto a hacer Le voy pillando mucho el truco a este campeón Cada vez más Te tiro esto por aquí Mientras mi equipo va haciendo sus cosas Ahora le mueren un aliado Salen todos eh Deberíamos pirarnos Hemos tirado dos inhibidores Lo hemos hecho bien Me piro Eh adiós Me voy porque A veces de tanto forzar la máquina Acabas muriéndote eh Voy a poner un war por aquí Pam Vámonos Tocará defender esto Vale Bueno chicos ¿Qué se está pareciendo el gameplay? Podéis apoyarlo con un me gusta O comentar lo que queráis eh Realmente Está siendo un gameplay guay 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 de esos No tenemos mucho farm Eso sí Me saca dos levels Ari Bueno Tiene un montonazo de farm Mucho más que yo Vale Nivel 15 Deberíamos pushear el El top Tranquilamente ¿Por qué se han movido? Nunca me acuerdo de que se mueven ¿Sabéis? Vale no llega La bola Uff Si le llega a dar eso Está muerta eh Ya os lo aseguro ya Está bien para sediar Porque de un golpe Te puede Es como la antigua Nidalida Del poke Oh baby Casi se va al pozo eh Vale guay No Voy a tirarme la barriere Pam Bueno esto está ganado Ahí está Pam That's hostiazo Guay Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo Un poquito de zoe aquí Y podéis apoyarlo con un me gusta Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao 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 Adiós